Los trámites burocráticos serán cosa del pasado. Los diputados aprobaron la ley de mejora regulatoria para que las instituciones públicas brinden un servicio rápido y de calidad. Que es para evitar la tramitología, la tardanza, los excesos y las ilegalidades que se cometen desde la administración pública. A la asamblea llegó el vicepresidente del Salvador, Oscar Ortiz, quien manifestó que la ley facilitará condiciones a los empresarios. Encuentren en la contraparte de los servidores públicos siempre un mecanismo práctico, accesible y yo diría más eficiente. Además se aprobó la creación del tribunal para eliminar las barreras burocráticas. Cuando un funcionario no cumpla o exceda lo que la ley le permite, el ciudadano o empresario que se sienta afectado podrá acudir a un tribunal que deberá aplicar sanciones específicas y patrimoniales a la persona que cometa esos abusos. El organismo de mejora regulatoria ha identificado los trámites más costosos en los diferentes ministerios. Hemos encontrado en los 14 ministerios más de 845 trámites y ya hemos iniciado la firma de planes de simplificación de trámites con algunos titulares de los ministerios. Con esta ley también se busca incrementar la inversión en El Salvador. Mauricio Portillo, Telenoticia 21. Telenoticia 21.